Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Terminamos de jugar el evento La Princesa y el Sapo y ahora les voy a mostrar cuál fue mi último avance, las cosas que llegué a conseguir. La bienvenida del Dr. Fazir, el villano de esta película y que por supuesto lo quería tener en mi parque. Además, la ropa cómoda de Tiana. Mientras juntaba las fichas para el Dr. Fazir, también aproveché a enviar a otros personajes a cumplir misiones secundarias. Por ejemplo, acá tenía una de Charlotte que dice una amiga en apuros, envía a Charlotte y a Tiana a ponerse al día. Demoraba seis horas con los dos personajes y por acá pueden ver la animación, está súper linda con las dos amigas. Y al completarla nos decía, así que he decidido pasarme por todas las tiendas de Bourbon Street para comprar todos los amuletos que he encontrado. Ja ja, oh Charlotte, seguro que la mayoría son para turistas, pero significa mucho para mí. Haría lo que fuese por ti. Además, este amuleto brillante me da buenas vibraciones. Nunca se sabe, ¿cierto? Creo que el tipo de la tienda de la esquina lo llamaba Grasa Gris. Lo estoy diciendo bien, ¿no? También envié a mamá Odie a una misión secundaria que decía, échate la siesta en el árbol, demoraba ocho horas. Y al completarla nos dice, he soñado que estaba tomando té con Marie en su salón de belleza. O era un café con Jean en su barco. O ha sido un dos en uno. Los sueños son así de locos. Marie y su hija siempre han sido muy inteligentes. La de historias que podría contar. Y este fue el momento en que completamos todas las fichas del Dr. Fasiller. Y ahora solo debíamos esperar dos horas para que llegue. Y ahora sí, así es como llega el Dr. Fasiller delante del castillo bailando con los espíritus dando vueltas. Muy, muy alegre, ¿eh? Y enseguida nos dice, ja ja ja, pensabais que habíais acabado conmigo. Esto no es más que un pequeño contratiempo para mis planes maestros. Si puedo pensar en alguno antes de que mis amigos se enteren de que sigo vivito y coleando. Y si lo hacen, escalofríos, espero venderles la idea de una prisión con trabajos forzados. Enhorabuena, has completado la colección Diana y el sapo. Y por eso nos dan 16 gemas. Bueno, acá podemos ver al Dr. Fasiller caminando por nuestro parque. Está muy, muy bueno. Y entrando a los personajes podemos ver los requisitos que nos pide para subirlo a nivel 2. Ahora precisamos 5 fichas del gumbo, una ficha del colgante del Dr. Fasiller, un sombrero de orejas del Dr. Fasiller, 300 monedas del evento y en 6 segundos lo subíamos a nivel 2. También teníamos otra misión pendiente del evento que decía ojos en la pista. Envía a Tiana y a Navin a concretar ideas sobre la fiesta. Demoraban 4 horas. Y al terminar, Tiana nos dice, claro, la lista de invitados, el menú y los disfraces están preparados. Por cierto, esta noche estás increíble. Tú también. Una pregunta, ¿por qué mamá Odi tiene asignadas dos sillas en esta gráfica? No sabía que venía con alguien. Ja, es para Juju. ¿Sabes que esa serpiente tiene sus propias restricciones alimentarias? Por un amigo, lo que sea. Y ahora, que empiece la fiesta. Y aparece otra nueva misión y la mamá de Tiana nos dice, mira cuántos invitados, esta vez te has superado, tesoro. Oh, gracias mamá. Como decía papá, la buena comida siempre reúne a gente. De todas clases sociales, lo sé, siempre que Navin y tú bailéis en la pista de baile esta noche. Ja, ja. Sí, tienes razón. Espero que puedas seguirme el ritmo. Mueve el esqueleto. Misión de evento. Envía a Tiana y a Navin a conquistar la pista de baile. Esta misión demoraba seis horas. Y allí pueden verlos a los dos príncipes bailando juntos. Bueno, están super lindos con su ropa elegante. Subimos al Dr. Fasiller a nivel dos. Y allí pueden ver otra vez la animación cuando llega a nuestro parque. Con todo ese festejo y los bailes. Y ese día nos dice, de vuelta en el ajo. Y por haberlo subido de nivel, nos sale otra nueva misión. Que dice, mmm, un territorio nuevo. Será mejor que eche las cartas para ver quién gobierna aquí. Y si puedo cambiar su futuro. Nunca se sabe quién va a estar dispuesto a darle la mano a un viejo y humilde doctor. Tres cartas. Misión secundaria. Envía al Dr. Fasiller a leer el destino del reino. Esta misión demoraba 60 minutos. Y ahí está, Fasiller jugando con sus cartas. Y ahora los requisitos que nos pide para subirlo a nivel tres. Son 10 fichas de gumbo. Tres fichas del colgante del Dr. Fasiller. Tres sombreros de orejas del Dr. Fasiller. 600 monedas del evento. Y en seis minutos sube a nivel tres. Completamos la misión de Tiana y Navin. Y nos dicen, wow. ¿Te han dicho alguna vez que bailas el Charleston como los profesionales? Te lo digo yo, que se me da de maravilla. Si contarle a nuestras aventuras a tu madre te hace sentir así de revitalizada, tendríamos que haberlo hecho muchísimo antes. Es justo lo que estaba pensando. ¿Cuándo se lo vamos a contar a tus padres? Por maldoña. Creo que he hablado demasiado pronto. Jaja, siempre lo haces Navin. Y solo es una de las muchas razones por las que te quiero. El Dr. Fasiller terminó su misión y nos dice, para el presente, la sota de copas, significa que algún soñador ingenuo intenta recuperarlo. Seguido de un 10 de copas para el futuro. Lo que quiere decir que... Escalofríos. Mejor saco otras 3 cartas. Quien quiera que reine aquí, no puede tener tanta suerte. También subimos a Eudora a nivel 7. Y estos son los requisitos que pide para el nivel 8. Precisamos 70 fichas del gumbo, 25 almohadillas para alfileres, 25 sombreros de orejas de Eudora, 900 monedas del evento y en 8 horas sube a nivel 8. También teníamos pendiente el último objetivo de este evento, que era conseguir el disfraz cómodo de Tiana. Pero para eso, primero tuvimos que darle la bienvenida al Dr. Fasiller, que era el único que completaba una misión que nos daba una de las fichas que precisábamos. Y este es el momento en que logré juntar todas esas fichas y solo debíamos esperar. Y cuando estaba pronto el traje de ropa cómoda, enseguida nos aparece esto. Dice, ya estoy aquí. Y he traído un par de refrescos de la otra actualización en la que estaba. Sobraron del baile de máscaras. Y Cenicienta le dice, oh, Tiana, maravilloso. Es como si me hubieras concedido un deseo que no he pedido. Ja, ja, no es para tanto, pero gracias. Digan lo que digan, nuestro trabajo es mucho mejor que los turnos dobles donde duque. Ja, ja, tienes razón. Y mejor que ocuparse de un castillo sin ayuda. Y que lo digas, al menos nunca he tenido que vivir donde trabajo. Y enseguida aparece otra misión. Y nos dice, bien, por mucho que disfrute aquí sentada y sin tener que recogerme el pelo nunca más, deberíamos bebernos esto mientras esté frío. Es una nueva receta. Así que tu opinión podría ser útil. Claro, me encantaría ayudarte. Brindemos por unos sueños maravillosos. Y por esforzarnos al máximo para que se cumplan. Salud, misión de evento. Envía a Tiana a Tarea Cata. Esta misión demoraba cuatro horas. Y por acá les muestro más de cerca a Tiana con su disfraz de ropa cómoda. Está muy linda. Y la enviamos a cumplir esta misión con su nuevo disfraz. Y llega a la atracción el vestidor de princesas. Y allí está sentada tomando su bebida. Al completarla nos dice, mmm, está riquísima. Tiene un toque floral que... Sirope de lavanda casero. Sabía que te gustaría. ¿Sabes quién es la rata del otro estudio? Hemos intercambiado consejos sobre recetas sin parar. Se le da de maravilla. Pues no es que me sorprenda demasiado. Yo también tengo muchos amigos animales y son encantadores. ¿Verdad? Tienes razón. Si no tuviera su propio restaurante, la contrataría para el mío. Gracias por participar en el evento de Tiana y el sapo. Esta es la imagen que me apareció al completar la última misión. Después de tener al Dr. Facilier, después de conseguir la ropa cómoda de Tiana, cumplimos todos los objetivos y terminamos el evento. El evento ha acabado. Hemos transformado tus monedas del evento en gemas. Y por todas las monedas que a mí me habían sobrado del evento, me dieron seis gemas. Enví a Charlotte a cumplir una misión secundaria que dice lo nuevo y lo viejo. Enví a Charlotte a explorar cerca del emporio y esa misión demoraba seis horas. Cuando terminó nos decía ¡Ja! Ha sido increíble. No he estado ni cinco minutos y ya me he visto envuelta en un desfile nucial. Resulta que tocar con la orquesta del desfile no es uno de muchos talentos. Ni siquiera llevar una tuba. Casi se me cae en el pie cuando intentaba coger el ramo de flores. Debería enviar una tarjeta de felicitación a esa gente tan simpática. Además tenía para subir a Tiana de nivel y ustedes saben que cuando cambiamos su disfraz también cambia la bienvenida y por eso se los quiero mostrar así es como llega ahora Tiana con su disfraz de ropa cómoda delante del castillo. Y nos dice cada pequeño esfuerzo cuenta. Y ahora los requisitos que nos pide para subirla a nivel 6 son 50 fichas del Gumbo que ahora se pueden conseguir en misiones de 60 minutos con los personajes de Tiana. También precisamos 15 buñuelos 12 sombreros de orejas de Tiana 11.450 de magia y en dos horas sube a nivel 6. Y seguimos cumpliendo misiones secundarias que tenía pendiente. Esta de Tiana nos dice el origen está en casa misión secundaria envía a Tiana a buscar comida en el pantano demoraba 16 horas. Al terminar nos dice veamos tengo ocra, calabaza y un puñado de setas bien picaditas por supuesto pero creo que me falta algo debería dejar que Naveen lo pruebe y... espera eso es Naveen como esa noche lo preparé con él todo sabía mucho mejor el amor es uno de los ingredientes más importantes aunque suene un poco cursi Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado así terminamos el evento de la princesa y el sapo conseguimos el Dr. Fastiller y además el traje de ropa cómoda de Tiana eso no me lo esperaba pensé que no lo iba a alcanzar así que para mí fue extra y está muy bueno vimos también la nueva bienvenida de Tiana espero que me dejen en los comentarios cómo les fue a ustedes en el evento qué cosas lograron conseguir de lo que más querían y bueno después vamos a hacer un resumen con todo lo que nos dejó este evento y que ahora forma parte de nuestro parque ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!